Mientras se toman sus asientos, voy a dar alguna información, aviso, ahí también está escrito si necesitan cargar computadora móvil o algo, hay como estaciones de carga aquí arriba y pueden cargar sus cosas. Luego, ¿para quién decidió poder entrar con el carro, con el coche en miércoles? Porque quizás después se tienen que ir a distanciar. Se tienen que ir, pueden hacerlo sin problema, se pueden registrar a un reciente y pueden dejar en casa en el estacionamiento de Miria o en los de aquí. Luego, otro aviso que me han dicho de recordar, la comida va a ser en el Instituto de Astronomía, se encuentra por el pasillo de la Ciencia, que es esa calle empedrada, que está saliendo a la izquierda, todo derecho y al primer piso, lo que está cerca de la subjetiva de administración. Luego tenía otra anuncia y no me acuerdo, ¿está claro o no leer? No, no, no sé, pero bueno. Ah, sí, es la foto, después de la comida, pero bueno, aquí ya va en vuestro programa, la comida, no, en la foto no lo está. Ok, sí, gracias. Sí, como sobre las dos y cuarto, después de la comida, sobre dos y cuarto, antes de venir acá, vamos a hacer la foto de grupo y nos vamos a poner en, si no me acuerdo mal, en el patio interior del Instituto. De todas formas, nosotros nos vamos guiando cuando se acerque el movimiento. Y ok, gracias. Ok, entonces acabé con todos los anuncios y ahora regresamos. Bienvenido, David. Ok, nuestro próximo speaker es David y A. Seguimos con la instrumentación. Ah, sí, gracias. Muchas gracias. Es la instrumentación para el LGL. Tienes 13 minutos, te voy a avisar todo lo que das. No, todo lo que das. Ok, para empezar, voy a apologizar. Para empezar, quiero apologizar porque voy a hacer esto en español, porque necesito hablar rápido. No, 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 pero no, 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 no. Ok, así, vamos a empezar. Mi placer. Mi placer. Es relativa es relativa a la corrección de fase que se debe tener en los interruptos. Como nosotros sabemos, la interferometría lo que hace es correlacionar la señal que tenemos entre varios telescopios. En particular, si nosotros tenemos tres telescopios, lo que hacemos es correlacionar la señal que recibimos en cada uno de ellos, ¿sí? Y la resolución angular que obtenemos es mejor mientras más sacaremos los telescopios, ¿sí? Entonces, mientras las líneas de fase sean mayores, nuestra resolución angular mejorará. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos cuando sacaremos las líneas de base? Es que lo que vamos a tener es que cada una de esas antenas va a estar mirando una dirección diferente del espacio. Si nos encontramos en el espacio exterior donde no existiese una atmósfera, pues eso no importaría. Lo único que tendríamos sería un retraso geométrico en la señal, si pensamos en una señal en una ola plana, un retraso geométrico en la señal que le daría a cada uno de los 12 elementos del arreglo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando pasa a través de la atmósfera? Cuando pasa a través de la atmósfera, cada una de estas líneas de vista pasa a través de una configuración diferente de la atmósfera que contiene una densidad de componentes, una cierta temperatura. Entonces, eso va a provocar un retardo en cada una de estas señales. Entonces, ese retardo de estas señales lo que va a producir es un cambio en la fase de las señales que uno recibo. Permítanme, es un par de hacer mis elementos, siempre me gusta. Si yo tengo mi arreglo, cuando yo tengo mis señales que yo recibo, entonces si yo no tuviera mi almósfera, estas llegan las señales y las recibo simultáneamente, pues su retardo es el métrico y naturalmente encargo a los ámbitos del arreglo. Si estos elementos están muy separados, se pasa a través de la atmósfera. Entonces, la atmósfera lo que nos hace es producir una cosa así. Entonces, esto es lo que recibimos, nuestro elemento de tres arreglos. La atmósfera nos perturba y entonces lo que tenemos es un retardo en la fase, en la señal, que se me atran a que me va a detener. Entonces, debido a que cada una de estas líneas de visión pasa a través de una capa diferente de la atmósfera. Si nosotros trabajamos en el caso de una atmósfera plano-paralela, entonces la atmósfera se va a escartificar en capas horizontales. Entonces, dependiendo de la dirección, si no es homogénea, va a tener una configuración diferente y esto va a producir un retardo. Entonces, ese retardo tenemos que tenerlo en cuenta cuando hacemos la correlación de nuestras señales. Entonces, de alguna manera de hacer la correlación naturalmente es haciendo el procesado de los datos y obtener esa corrección para hacer un retardo de la fase. O sea, sea una corrección post-proceso. Desgraciadamente, esto no es posible cuando tenemos nosotros cambios muy rápidos en la fase porque la acción de la atmósfera cambia muy rápido o porque la antestratificación no está aparecida, está desnudida. Entonces, esos son los dos problemas que presentan la correlación muy larga para corregir los arreglos, para corregir el arreglo de la fase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, la expresión para retardo de fase es que el que tiene una señal... ¿Qué es lo que tenemos? a una longitud eléctrica lo que en óptica sería el camino óptico el cambio en el camino, la trayectoria eléctrica, que la vamos a hacer esta vez está en términos de la densidad de la atmósfera, la densidad del vapor de agua y de la temperatura de la atmósfera o sea, de la estructura que tenga la atmósfera a lo largo de esa dirección que es entonces lo que tenemos nosotros es que hay momentudes de onda que corresponden a las microondas desde el centimétrico al milimétrico la atmósfera la emisión de la atmósfera está dominada por las dos componentes que contienen un momento bipolar o un momento bipolar como son las moléculas de oxígeno las moléculas de vapor de agua el nitrófeno no es una molécula nuclear no produce ningún efecto y el agua a pesar de ser un componente menor dentro de la atmósfera debido a su momento eléctrico muy grande tiene un efecto muy significativo entonces además de esta emisión de oxígeno en el agua tenemos otras componentes como por ejemplo la emisión térmica debido a gotitas de agua por ejemplo las que están en la nube las que están en la niebla etcétera una emisión de estas dos frecuencias nos permite separar la componente de agua y la componente líquida la componente de agua líquida y la componente de agua de vapor entonces para ello el retardo el retardo de fase está dado por una combinación lineal de las temperaturas de brillo a dos frecuencias donde estos estos coeficientes que están aquí en la P y el C se determinan a través del uso de radiosondas y depende naturalmente de la estructura de la atmósfera entonces como es como yo lo determino es que la radio lazo una radiosonda entonces la radiosonda va subiendo y voy marcando cuál es la temperatura cuál es la densidad del agua y ahí saco esa radiosonda ¿cuál es el problema que tienen las radiosondas? pues la radiosonda en realidad no sube ese vertical o sea la radiosonda empieza a subir se le lleva el viento y luego se va y luego hay que estar buscando donde se quedó y recuperarla porque presta mucho agua de dinero entonces no se puede inventar las radiosondas a cada rato para calcular esos coeficientes entonces por ejemplo vamos a ver cómo lo hacemos para calcular esos coeficientes de una manera más económica ok entonces como les decía si tenemos dos frecuencias tenemos dos frecuencias ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? para permitir calcular este retardo este retardo o este eje que te pasa debido a esas dos frecuencias este ha habido un estudio de cuál es el par de frecuencias más adecuado para hacer este ajuste línea y ese par de frecuencias son las que nos muestran aquí abajo ¿sí? esta par de frecuencias mis estudiantes van a explicar luego cómo es que se utilizan estas partes de los radiómetros y su y su y su y su calibración este utilizando un radiómetro a esta frecuencia ¿no? si no lo voy a explicar luego entonces lo que se hace para calcular este esta la temperatura de pillo cerca de estas frecuencias lo que se hace es pedir la edición a diferentes masas de aire entonces lo que hago yo es entonces calcificar a cuántas masas de aire yo tengo de cierta temperatura o sea se hace lo que se llama un tipping o sea un tipping y con eso lo que yo hago es entonces hacer esta gráfica en función de la masa de aire que naturalmente al principio cuando se está que no está calibrado ¿sí? como la atmósfera es transparente dentro de esta banda de estas bandas de la banda acá donde va a dar un cierto valor que debe de corresponder al valor de la relación cósmica del fondo entonces si eso no es así entonces lo vuelvo a corregir lo siento lo siento pero es que me recuerdo que uso mi pizarro de más asustido ok gracias entonces lo que hicimos es que medimos la emisión de brillo de la mosca a tres masas de aire y luego extrapolamos que si no tengo ninguna masa de aire naturalmente esa temperatura de brillo de él le correspondiera al fondo cósmico en caso de que eso no sea la situación lo que yo hago es que corrijo esa situación hasta de tal manera que cuando tengo una masa de aire cero tengo la división del punto cósmico y entonces la temperatura de brillo para una masa de aire ¿sí? pues corresponderá a la propia ajustada bueno entonces es la manera en que yo lo determino usando esta cosa de brillo y de esa manera determino esa temperatura de brillo a las dos frecuencias que luego comparándolas con mi emisión de mi globo voy entonces a hacer ese ajuste lineal para tener este recuerdo de base ¿correcto? muy bien pero aquí los líneas mis dedos están muy locos ¿todos minutos? ¿todos minutos? ok bueno una manera de medir la la de la fase troposférico es utilizar las señales de víton de satélites que estacionarios ¿sí? donde nosotros lo que hacemos es medir el retardo entre la fase entre dos elementos de un metrometro de dos antenas entonces lo que hacemos nosotros es utilizar esa señal que es una señal monocromática ver el muy estable donde el retardo de fase se ve involucrado en esta parte del argumento de la función armónica de tal manera que lo que usamos lo que usamos es utilizar las dos señales del radio micro en dos antenas separadas que lo que hacemos es remodularlas de una manera IQ o sea remodemos las dos señales dentro del modulador IQ delante de tal manera que el modulador IQ lo que hace es que metemos la señal y la viena señal en la otra entrada que entre las dos hay una diferencia de fase incluida la diferencia de fase geométrica y la diferencia de fase por la amostra y a la salida obtenemos estas señales que nada más es señal de retardo en fase por estos dispositivos delante y entonces una vez que promediamos cancelamos las señales de alta frecuencia y a través de tomar la relación geométrica de contagio entre estas dos tengo el retardo de fase lo que es interesante de aquí es que el retardo de fase no depende de las amplitudes de las señales involucradas o sea el retardo de fase es sencillamente dependiente de estos promedios no importa las altitudes que dependen de la señal lo que vamos a hacer ahora es hacer una mejora en lugar de utilizar un modulador analógico lo que vamos a utilizar es digitalizar la señal y realizar todo de una manera digital de tal manera que podemos hacer el traje podemos hacer devolución etc en forma digital con las nuevas tecnologías podemos tener tarjetas que pueden tener los convertidores analógicos de hasta 5 gigas amplos por segundo o sea quiere decir que estos 800 megapíxeles pueden ser muestrados fácilmente por el problema de la propiedad de night entonces nosotros podemos digitalizar las señales de nuestras antenas otro elemento más que va a ser la mejora al proyecto anteriormente es que vamos a utilizar tres elementos para hacer cerraduras de fase entre ellos y de tal manera que podamos aumentar la resolución y la determinación de la fase delante entonces la calibración va a ser de la siguiente manera se ve el icon de satélite se determina cuál es el retardo de fase a esa dirección se apunta al radiómetro se determinan los coeficientes y entonces ya se puede apuntar a otra dirección hacia donde estén apuntando los elementos de la regla cuál es la presidora que falta aquí demostrar que se mantiene el mismo retardo de fase en la dirección del satélite con respecto a otra dirección y la manera de hacer eso es simple y sencillamente sacando el espectro de la línea del vapor de agua y viendo las contribuciones que se tienen en la línea del vapor de agua de vapor y de líquido y del desanchamiento entonces si se repite en esta dirección y se repite acá entonces los coeficientes del retardo que yo obtuve para esta dirección son los mismos que son para esta otra dirección entonces de esa manera nosotros podemos estar haciéndolo cuantas veces queramos la calibración sí que está mandando el blog de la luz para determinar los coeficientes desde que me tenía que hablar entonces más o menos espero que sí se haya quedado claro en realidad de lo que se trata nos ha crecido esto solo una cosa después en el momento de discusión tenemos mucho tiempo para poder luego repetir y resolver eventualmente algunas dudas que vayan surgiendo y que si no se han cumplido una pregunta rápida si no ok gracias David Juan Sánchez nos va a hablar de imagen learning por internet y image reconstruction gracias gracias ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ok, so, hello everyone. So, today I'm going to talk about some of the new developments to perform in the parametric image reconstruction, particularly when I work in the infrared, so most of these techniques have been already up-having and really applied to infrared the parametric arrays like the BLTI, CHARA, and more recently to the sparse aperture masking mode of the James Webb Space Telescope, although the techniques can also be applied to the ray development, right? So, why the parametric imaging is so important? Well, the answer is over there. Those are the most famous images in the parametric images in the whole history, the reconstruction of the shadows of two that holds one in M87 and the other one at the center of our galaxy. And this is simply, we want to do images within the parameters because this is simply the most implicit way that we have to analyze the data, right? Although, in the... Excuse me, no, ok. So, in the infrared, particularly, we have two main problems when we want to recover images. The first one is that we have sparse arrays, so we can only combine a very few telescopes, right? Or the BLTI is in CHARA. However, during the last 10 years, the community has made a large effort to develop new technologies or new algorithms to recover images. These are only a few examples of the different scientific cases that has been tackled, particularly with the BLTI now. It goes from the study of the emotion of the stars together at the center, the study of mass-linked stars in some ABMs, some young stellar objects, and even some surfaces of negative stars, right? The second problem that we have in the infrared is that we don't have full-facing coordination, right? It's not like in radio where you have one amplitude and one phase per baseline, so the incorrect will lack of complete phase, we will work with closure phases, so we cannot use these kind of the convolution techniques, like in the radio domain, for example, with CLIN. So, what's the problem? Well, imaging is an impulse problem. We typically have more unknowns, more pixels in the image, that we want to recover than data set in our interferometric measurements, right? So, it means that we, all the time, need to include some prior information when we recover images. So, let's say the most widely used algorithms in the community are based on regularized minimization algorithms, which tries to minimize this expression. On one side, you have the likelihood, so basically that's how a model image converts to your data set, and on the other hand, you have the prior information. That's more or less what you believe is going to be the brightest distribution of your target, and in the middle, you have a hyperparameter that weights between the two terms. And there are many softwares already available, most of them are free, for example, some of them use modernization algorithms to perform the minimization, some of them use gradient descent methods, but basically all of them work under the same umbrella of the regularized minimization methods. Okay, so there are a lot of functions that we use as regularizers. Some of them are very basic mathematical functions, some of them are non-complex ones, like for example, wavelets, or even non-complex regularizers like the else you don't know. Just to let you know, I was in a meeting in Germany this January, and this is a new algorithm that came out that works also under the same umbrella of regularized minimization, but now in radio, working with data. This is one reconstruction for one of the YSO sources in the T-sharp algorithm. They use actually three different regularizers, maximum entropy and squares and total square variation at the same time to recover images. And apparently it supersedes the reconstructions of them within MSK or any other gene variations. Okay, but why not use machinery? So at the end we have a set of measurements, incomplete measurements most of the time, and then we just want to find a way to map between our Fourier domain and the image planes that we have here. Right? And for that we can use the new developments on neural networks. So this is one of the projects in which I have been working during the last years, which is basically a neural network that is able to perform a direct mapping between the Fourier space and the image plane. The technologies or the architecture of the network is based on this paper clip, which basically uses an incomplete sensor domain that passes through different phases, and then at the end you recover an image. And I apply this new technique to a way of interparametric data obtained with an ACCO camera, which is all interparametric, this part of the masking for the stars at the galactic center clip. So this is basically the architecture of the network that I use. So the first part is to learn how to transform from the square visibility and the closure-based data up to a dominical piece of the size of the image that we want to recover, and then the second part gives us time to learn the localized structure, since that's a convolutional neural network. And the first part is a fully connected layer of networks, and then at the end we can recover our images. So the great advantage of these algorithms compared to the previous ones or the previous generation of algorithms is the fact that the neural networks here uses activation options which basically can map non-linearity between the transformation, and that's a great advantage. And indeed we implemented here these adaptive activation functions that are also inert during the tracking processes. That speed of the process and it creates or makes converges more easily for the network. Okay, so here are some results. So these kind of algorithms need to be trained, at least the ones that are fully supervised algorithms, so we use 10 different transfer models to train our network. Here we have some outputs starting from epoch 0 where you only have random noise in your image then you start to observe some gaussians and the middle then the horseshoe of in this case a Bauschok shell is observed already even after only 15 epochs and at some point we started to recognize some asymmetry of Bauschoks. It's interesting to mention that the structures that we recovered here does not necessarily need to be of the same ones that you have in your training parameters. That's the main difference. That you can create new kind of new models with the same morphological properties by using these kind of algorithms. It's not just the fact that you use a grid of models and you try to fit a grid of models. It's the fact that you can create new models with the same morphological, let's say, metrics or properties. And this is just the convergence just for you to show. So this is an example of two reconstructions of that particular function. On the other side you have the reconstruction using the neural network and you have in the two side panels the square visibility and pressure faces versus special frequencies so you can see that the data is quite good and on the lower part you have the same reconstruction with the same data set but now using the previous generation of algorithms in this case particular DSM. So the general structure is more or less the same but here you have a more noisier image and in fact if you expand or extend the . you can see that in the DSM reconstruction you have a lot of artifacts created by the sparseness of the human plane that you can see when you use the neural network for the reconstruction. So this is another example, a very impressive one that we have like just for the upper-traumatic observations of ARIU, the morning Jupiter, obtained in the James Webb but in this case we use a semi-supervised algorithm so we use this kind of variation along the other network in which we do not need to use a frame model like in the previous case we just generate a set of gaussians in this latent space and we can basically and this is the best reconstructed image of the surface of ARIU where you have these bright spots that corresponds to the lava patellas that we expected to see in this very organic source. Here you have for example the different, how the structure evolved over different inhalations during the reconstruction process. So this idea is not only mine there are a lot of groups in the community working out with this kind of new technologies for example, in the infrared there are other people working in general if I have the Sire Network there is this paper with Jack Luska like to take more to the one quality of young stellar objects this is a real reconstruction for Pioneer HVAN 1.7 micrometer parameter for being combined and now there are some other techniques that use a kind of hybrid path between the maximum or the regularization and the full machine learning approximations which are based on the theory of compressency it's a very interesting theory developed in 2006 by Donoho and here you have two examples of these laws in the radio galaxy one reconstructed with chemistry and the other one with compressency which you can see a sharper image of the laws so I'm going to leave here I'm going to stop here and let you do with my summary very interesting new field a lot of things that can be developed but that could also be applied to new technologies for example, I know that there are people at SKA that are particularly interested in these new developments for imaging and I think it could be also very interesting for the next generation at the end thank you it's been a long time another question please please three questions there's been masks for JWST is it non-regarded masks? yes how many halls? seven 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 okay and if you go back to the comparison between clean and the yeah this is the same edge there right there I mean I just figured in a short comment that if you take the MS clean mask and you just restore it with a smaller beam you end up in general it's not magical you're just interpreting the medium so I mean I've seen these a lot it's just that you store all the different beams so this hyper resolution stuff is you've got to be yeah you need to be cautious and yeah in the end there's an answer and it sort of converges especially when having that and to be covered all right thank you yeah that's a good point but indeed one of the things the keys that we need to do when we for example use this kind of algorithms is how do we characterize noise okay and how do we how do we integrate the sharpness in the structure right so yeah we need to be cautious also with that but that's part of the development I think one last question we have independent models for example in this case so we use two thousand different independent models and we speed them into the network and we observe the reconstructions there so this is the these are for example the reconstructions of these additional independent models these are the images that you that we have that we have for comparison and that you have to take to the data more questions? okay so thank you thank you very much and now we have two posters and we have sorry okay 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 y nos va a hablar sobre Hola, muy buenos días a todos Yo soy David Rojas, soy estudiante de doctorado en la Universidad de California y soy el doctor David Villar, que ya está haciendo la presentación Yo les voy a comentar un poquito sobre mi proyecto de doctorado que estamos desarrollando Es un radiometro en data K, que va a medir a dos frecuencias simultáneamente y con él vamos a poder terminar la tabla de base, que es un poquito lo que explicó ya el doctor David Resulta que cuando las ondas electromagnéticas entran a la Tierra, por ejemplo las ondas de radio el índice de reflexión que tiene la Tierra no es constante, no es solamente así bonita y perfecta sino que va volando y aparte de todo varía en el tiempo y es un sistema muy caótico Entonces, las fases que trae la onda electromagnética, la fase original, es totalmente comprometida y nosotros, cuando hacemos mediciones con interferómetro, pues tenemos que tener una medición muy buena de la fase para poder tener muy buenos datos Entonces, en los 70s, por el uso de una manera de medir el resultado del fase, es necesidad de estar viendo las ondas porque resulta que el resultado del fase, pues depende del perfil del vapor de agua en la atmósfera y pues este perfil es totalmente variable Afortunadamente, no son los componentes de la atmósfera, como el oxígeno, el nitrógeno y las otras cosas no son tan variables, así varían, pero son más temporadas, o sea, por temporadas, duran meses, por varios días y el vapor de agua, la atmósfera es muy durada Entonces, lo que proponen es que, en lugar de estar midiendo con las ondas, se midan dos frecuencias hace una aproximación con las separaturas de pilla y las condiciones que él propone es que tienen que ser frecuencias menores de 40 gigantes para que se pueda hacer esta aproximación y además, tienen que ser sitios que tienen una posibilidad mucho con la boca Entonces, según las condiciones, podemos usar este tipo de rayos de puntos dobles porque el retardo en fase ahora va a estar dado simplemente por estas dos temperaturas de pilla en la atmósfera Entonces, el retardo en fase va a estar dado simplemente por estas dos temperaturas de pilla en la atmósfera y las parejas de frecuencias que propone Q, y que de hecho comprobó con radio sondas son 20, 26.5 GHz, 20.3, 31 GHz, y 24.5, 31.4 Nosotros, para nuestro radiómetro, que va a tener el retardo de fase, hemos elegido el par de frecuencias de 20, 26.5 GHz que de hecho vamos a bajarlo 1 GHz, porque ahí mismo Q dice que no hay problema si lo bajas 1 GHz Entonces, la pareja que vamos a elegir es 20 y 25.5 Y la razón de esto, pues, es que lo mejor La razón de esto es porque, con esta pareja de frecuencias, simplemente vamos a necesitar un feedform El horario de los dobles que se tienen actualmente, por ejemplo, en su áfrica, usan los feedforms y los sistemas de amplificación y etc. Entonces, la verdad es que tenemos nosotros que podemos usar que son los feedforms y eso tenemos que usar la línea de amplificación y el modelo que estamos usando para calentar las temperaturas de pilla en la atmósfera es el que usa Waters, que también nos impuso por las agendas es este modelo de por acá Entonces, en esta línea de 23 GHz, a la hora de esta línea, es donde vamos a estar viendo todas estas temperaturas de pilla en la atmósfera y, pues, para calibrarlo, vamos a usar el proyecto de Fabiola y es el de los sistemas 100 que va a ser el sistema de forman tres antenas y los va a aplicar en el siguiente poste Gracias Aplausos ¿Señorcito? David, por favor ¿A qué es la otra? 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 Sí, por acá en el diseño, ¿lo puedes subir, por favor? Por acá en el diseño, hemos decidido agregar no solamente los dos filtros cosas hablando de 25 y 20 GHz sino que hemos decidido con una tercera salida porque aquí vamos a hacer una útil etapa para poner aquí un FPGA que viene al espectro en toda la banda de hack estamos aprovechando toda la banda de hack que tenía el clipboard entonces queremos ver todo el perfil completo de esta línea entre 18 y 16 GHz entonces vamos a tener aquí, tal cual, una mención de la línea y pues de algo que se quita también ¿Una rápida rápida? ¿Una rápida rápida? ¿Una rápida rápida? ¡Ok, gracias! Ahora por favor, a Inés Marquez y nos va a hablar de un grande interferómetro para pedir retardos de fase de señales que se programan en la atmósfera todos los PDF, todos los documentos todas las presentaciones y póster bueno, una parte de los que me han pedido de no subirlo se subirán a la página del Congreso entonces la pueden no, la impreso no está es solo informático digital Hola, buenos días yo me llamo Juliana Márquez yo estoy en el Instituto de Astronomía de UNAM seleccionante en Estría y ya les platicaron un poquito de mi proyecto en Estría te lo voy a tratar de dar un poquito más de detalle mi proyecto en Estría consiste en un radio interferómetro de tres elementos en la banda K1 que se diseñó para mire el retardo de fase entre señales electrónométicas que se propagan en la atmósfera vamos a utilizar el método de cerradura de fase para obtener una precisión más grande en la lectura del retardo de fase de un satélite geostacionario con un icono sumamente estable de manera que podamos caracterizar la estabilidad de la cosa muy bien entonces como ya nos estuvieron hablando a lo largo de las platicaciones de mañana tenemos diferentes radiotelescopios que nos han servido para ser cada vez más precisos en las mediciones tanto no es de la información que necesitamos obtener pero no tenemos un problema siempre nos tratamos con retardo de fase así como explicó el doctor no siempre la fase llega al mismo tiempo en los interferómetros siempre debido a los problemas atmosféricos ya sea por de alta ya sea las moléculas de aire la señal llega de manera diferente a la cantidad de los de la cantidad de las antenas que están en nuestro interferómetro entonces pues tenemos que buscar una manera de caracterizarlo y de que eso que quitar esas bases para poder obtener la señal limpio de ella entonces en este caso vamos a compararlo con un satélite geostacionario para saber cuál es el valor de la señal para poder saber qué es lo que tenemos y puede compararlo con lo que obtenemos mi director de tesis el doctor David Dyer hizo hace casi 20 años un diseño de un interferómetro de dos elementos que monitoreaba las fluctuaciones de la atmósfera el que se llama SIN utilizando un satélite de 11.7 GHz un satélite geostacionario entonces lo que estamos haciendo con el proyecto de tesis es mejorar este proyecto ¿cómo lo vamos a mejorar? lo vamos a mejorar primero ya no vamos a utilizar cables vamos a utilizar fibras ópticas y para poder tener las señales de manera digital vamos a utilizar FPGAS y además vamos a incluir un tercer elemento este tercer elemento nos va a permitir hacer el método de cerrado de la fase es decir hacer la comparación de la antena 1 con la antena 2 la antena 1 con la antena 3 y finalmente la antena 2 con la antena 3 para poder hacer la cerradura de fase y finalmente compararla con la señal que debimos haber obtenido desde nuestro satélite GHz de escenario y pues de esta manera obtener cuál es la diferencia de fase que hay entre el satélite y nos interceptamos entonces ¿qué vamos a hacer después? ahorita estamos trabajando en el diseño crítico nos queda la fase de construcción nos queda examinar las frecuencias y hacer los detalles del hardware detallar cómo se va a llevar cada una de las de la construcción para finalmente poder hacer un modelo de la atmósfera para pues poder juntarlo con el proyecto de David Rojas y pues esto no es solo para basar un problema técnico sino pues estas mediciones y estas y este modelo de la atmósfera nos va a permitir caracterizar varios sitios para el X-Generation y el Large Oil y no sé si tienen alguna duda por mi parte de esto muchas gracias un minuto para una o dos preguntas Daniel por favor las pruebas las vamos a realizar en el observatorio de Santa del Marque que está ahí en el Instituto una vez que lo consumamos vamos a montarlo ahí y vamos a hacer las primeras pruebas ¿cuánto tiempo van a realizar ahí en el programa? pues una temporada corta algunas pocas semanas una pregunta más sí tres tres ¿no? 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 I'm having a hard time figuring out how to use that to calibrate it. But that may be a question for Mr. Antenna Professor here, you know. Or maybe we can talk about it afterwards. It's how are we going to calibrate the... I'm not sure how closure phase fits into this calculation because the closure phase from Beacon is always zero. It's robust in the antenna-based phase errors. But we'll be able to talk about that afterwards. Thank you. Creo que había una pregunta. Ok, si no hay más preguntas, esa sesión de la mañana se ha acabado. Gracias Inés, gracias a todos los speakers. Ah, sí. Y... Thank you. Fé, no, pero no... Si no, al revuelo la última. Fé, no... Fé Rotas... Estudié el programa de programas de topología en FPGA para la redacción y análisis de datos de instrumentos de instrumentos de investigación. Es muy interesante. Entonces, vamos a ir. Buenas tardes. Mi nombre es Jael Rojas y soy estudiante en Durado de Inove. Voy a presentar mi trabajo titulado Estudio de topologías de programación basadas en FPGA para la mejora de la redacción de datos en instrumentos de red para las resoluciones. Las topologías de programación en FPGA están continuamente evolucionando. Lo que se busca es aprovechar el uso de recursos de hardware y maximizar sus capacidades mediante el uso de técnicas o combinaciones de las mismas para las aplicaciones que se requieran. Presentamos dos arquitecturas FPGA basadas en ROG 2 y SIG 7000 para aplicaciones de espectrómetros. La primera es usar filtros polifáceos y FPT. La segunda es estimadores y filtros polifáceos. Aquí hay algunas características importantes de cada una de ellas. En esta gráfica se muestra el esquema general de la electroelectrónica para los FPGA en las que se introducen una señal sintética de 1420 MHz y se baja la señal a 100 MHz. Usamos el agua local y luego pasa por un pitrópito y pasa abajo. Esta señal es enviada a los FPGA para el cálculo interno y luego los datos enviados a una piscina. De los métodos para la ROG hemos entregado el siguiente. Esta señal de que pasa interviene de SIG 7000 MHz pasa por el ADC para ser digitalizado con un muestreo de 400 MHz por segundo a un h de banda de 200 MHz. Pasa por cuatro paralelas muestreos los cuales son centrados a 8 bits cada uno. Luego pasa por un pitrópolo y pasa de cuatro TAPs o estados y inventa el nuevo admin. Se calcula el FTT, la transformación de Fourier para 8192 canales y luego los datos se calcula la potencia, se cuantiza para minimizar el crecimiento de los bits. Se acumula en bloques de memoria RAM, se empaqueta a un rato de 1 GB por segundo y luego los datos ampliados por internet a 1 GB por segundo. Para la SIG, tenemos aquí otra etapa de telorinaje en el que la señal del propósito de media SIG 7000 MHz se baja nuevamente a 90 MHz. Para IQ pasa por esta serie de filtros, luego la señal es digitalizada a 12 bits. Para IQ pasa por unos decimadores los cuales bajan el ancho de banda, la reducen para reducir el ruido por segundo el mostreo y luego pasa por un pitrópolo en 128 TAPs. Adicionalmente aquí se elevó un filtro LT, el cual es eficiente a 100 MHz, en este caso 90 MHz. De los resultados, podemos ver que para la Roach tenemos un ancho de banda para 8792 canales de 200 MHz o una frecuencia central de 100 MHz en la cual es despojado. Y para la SIG, igualmente a 15 MHz de ancho de banda la frecuencia central de 1.20. Del uso de recursos, para la SIG tenemos que los registros, bloques de memoria son mucho menores que los usados para la Roach. De las conclusiones, podemos decir que se han implementado los espectrómetros basados en Roach y Fin 7000, se han empleado librerías de Casper y Avid. Ambos son eficientes, pero el que tiene un mayor ancho de banda es más adecuado para los observaciones de emisión de salio continuo, mientras que el de banda estrecha es más adecuado para observaciones de límites central, en este caso, el hidrógeno neutro. En cuanto a la resolución, la SIG ofrece a 2.81 kHz en relación a la Roach, que es de 49 kHz es mucho mejor, lo que permite mayor información para las observaciones. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta para él. Daniel. Oye, ¿puedes comentar qué herramientas de programación es eficientes para llevar a nuestros algoritmos? Sí. Para la Roach le hice Backlabs, Simulink, Parasync, le hago Python, Vivado, 17, y algunos códigos en C, en el IWC. ¿Qué está bien? Gracias, entendí que en esta herramienta tienes acá el uso de recursos de cada una de las misiones. Entonces, supongo que estos datos los hablaste del reporte de descripción del par, ¿no? Entonces, ¿de un total más o menos de cuántos registros te quedan libres para poder implementar otras cosas? Bueno, para estas, para la Roach, ¿se lo voy? No tengo aquí la tabla pública, pero en promedio se usa entre 5 a 10% de la capacidad total de todo lo que parece para cada uno registro de lo que significa. Ok, ahora sí, gracias. Otro anuncio. La sala aquí se va a cerrar a la UNEG hasta las dos y media, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!